Saludos mi gente y bienvenidos a Hablando Gaming Vamos a cerrar la semana espectacular Como pueden ver tenemos casa llena Tenemos invitados nuevos Oye, this is gonna be it Tenemos un show bien duro Hay unas cosas que pasaron Nos levantamos esta mañana con una sorpresita bien sabrosa Oh my god Majiche lleva desde preproducción diciendo Yo estoy ready Yo le meto Yo voy a mi Me voy Tito X Esto promete Oye, si es la primera vez Que se conectan con nosotros Mi nombre es Frankie López Me conocen por ambos Y aquí está el No, 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 perdón El individuo El machiche El sobreviviente Uh, se me gusta El sobreviviente y que es Thanos El machiche porque a veces la cámara se convierte en Thanos Oye, estamos la semana en el episodio número 46 Cuatro episodios más Yo creo que el jueves que viene Pues estamos celebrando nuestro episodio número 50 En donde Manuel dijo que va a estar todo el episodio en bikini Así que yo creo que estamos todos mirando ese episodio Que va a estar No van a estar queriendo mirar Va a estar súper maravilloso Y se va a tatuar en vivo También se va a tatuar en vivo Va a estar en bikini O sea, va a ser una Va a ser algo espectacular para los ojos Una experiencia Y a copia de muchas personas Yeah, yeah, yeah Oye, déjame aprovechar para saludar Tenemos con nosotros por primera vez A Mr. Timekeeper ¿Qué tal, hermano? Saludos, Jambos Saludos, Machiche Saludos, eh... Todo el mundo Todo el mundo Y el resto de ustedes No son tan importantes Más la diga, más la diga El resto de los plebeillos Estoy un poco lejos de la pantalla Para leer los nombres Pero muchas gracias por la invitación Un placer, un honor por estar aquí Y listo para estar hablando de gaming Y con ustedes un rato Y pasarla bien, claro que sí Let's go Me encanta, me encanta Mira, eh... Oye, Asache Estás de vuelta No, es, es... Espera, déjame Asache o... Asache 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 Sí, mamá Estoy de vuelta Estoy un poco triste Porque tú sabes Cuando uno se va así de... No fueron unas vacaciones full Fue como que unos días Como que de getaway Tú sabes Para despejar la mente Y estoy... Y me desconecté totalmente No sé qué ha pasado Estoy leyendo aquí los temas Y dije, wow, wow ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando rápido para el problema? Dijeron que vamos ahora Tú sabes Con fuego Pues yo estoy ready para el fuego Duro, duro ¿Y ustedes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó ahí abajo, King Zero? ¿Estoy bien? Nada, ven, todo bien Ayer vi Sendo episodio De una serie ahí De... Que casi nadie conoce De Disney Club Se llama Loki Yo no lo he visto Tienes que haber visto Y tienes acceso temprano Antes que nosotros Ya Yo estoy trabajando Papi Déjate los peces No te voy a decir más nada IGN le dio un 5 de 10 Toma eso como tú quieras ¿De verdad? Sí, pa Allí es este... ¡Vamos! Está metiéndose al licor Yo lo vi Yo lo vi Yo lo vi Sí, al galete Al galete es full Yo no sé qué día Lo está pasando con el jefe Pero pues Y dice Es IGN No puedes poner el meme Saludos a Jen Mano mía Te queremos Estoy chequeando Si eso es real Pero En serio Un 5 Sí, es real Yo lo vi Yo lo vi también Yo me siento insulchado Más que de escuchar eso El episodio más sólido Que tiene la serie El episodio más sólido Estoy cansado Quitar algo Sí Estoy cansado Porque me acosté Viendo el juego De The Suns Versus Los Clippers Y la verdad que Que mostraré a ver Que los Suns ganarán El campeonato La verdad que Chris Paul Se lució de madre Sí 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 Bueno Hermano Me alegro por él De verdad Y somos los únicos No hablando de deporte Así que son Así son Así son Los Suns han ganado antes No No Este es la tercera vez Ojalá que ganen El Underdog Victory Let's go All right Pues vamos a darle Machiche ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Ya que estás tan entusiasmado Cuéntame Bueno Estoy entusiasmado Para el segundo tema El primero es que hay que tocarlo Obviamente esta semana Así una semana de Xbox Eso pasa cuando PlayStation no está en E3 Ni siquiera se ha aparecido Por ningún lado Le has permitido que Xbox Se pueda lucir de gran manera Y obviamente Jens Celebrando los 20 años de Xbox Entrevistó a Papá Phil Él hizo una entrevista De siete pares Y Phil Tiene un par de cosas que decir Así que vamos a estar tocando Cuatro puntos más importantes De lo que habló Porque estoy hablando Del estatus del Xbox Diciendo que el Xbox Está en su mejor momento De Halo Infinite Del Game Pass Y de Algo más por ahí Ah la compra de estudio Eso va a estar bien caliente El primer tema Y el segundo tema Creo que es el mejor de todo Porque llevo diciéndole a ustedes Que PlayStation Son unos buleadores Y siempre cada vez que digo esa palabra Me quieren comer Una cosa es que tú seas fanático De la consola Otra vez que ellos sean Unos buleadores Y es que PlayStation No está jugando para el equipo Con los indies Le está haciendo pasar Por un montón de Diferentes cosas Que al final Le afecta a ellos No están vendiendo bien Y le están cobrando De veinticinco mil A doscientos mil dólares Para hacerle caso Así que si era un pego Un jugador indie PlayStation Definitivamente No es tu consola Oh my god Eh Ok Eh Duro Eh Entonces pues vamos a hacer esto Son las doce del mediodía Y tenemos las noticias Análisis Bochinches Y opiniones Sobre lo que a ti te gusta La industria de los videojuegos Traído a ustedes Por el equipo editorial De Yo Soy Un Gamer Y un chorro de colaboradores Que harán de tu tarde Una prometedora De lunes a jueves Reserva el espacio Y estimula tu cerebro Con nosotros Machiche Quienes son las personas Más VIP del planeta Mira estos son los Patreon VIP Limited Edition Este mes tenemos Por ahí a Enel Álvarez Yer Gaming PR Duce Rosado Noel Santiago Max Berrio Cruz Iken Y Mr. Gaming PR Oye si voy creciendo La comunidad de Patreon Entro ahora mismo En los enlaces Que está abajo Patreon.com Slash Yo Soy Un Gamer Hay diferentes categorías Que nos puedes apoyar Si tienes un pequeño negocio Un negocio mediano Y quieres que se pauta Aquí Nosotros lo mencionamos Con nosotros Puedes también Suscribirte A dos paquetes Que tenemos para ti Así que chequeate ahí En Patreon Para que te enteres de todo Y como siempre hago Le doy un shout out especial A los que están conectados Tempranito con nosotros Y como siempre Primero que comenta por ahí Orlando Vargas Dice presente 1K Gaming También regresa Dice What's up 23 Oye está de vuelta nuevamente Buenos días Y ya en el árbol Dice saludos Dice el que hizo el review De Mandarón Ah le mandaron A hacer la prueba de dos pares Yo pensé que iba a decir De Mandalorian Y yo Está hablando de IGN Ya cierto Esas cosas pasan Esas cosas pasan Pero hoy nos sentimos especial Como tenemos a Mr. Timekeeper Con nosotros Queríamos aprovechar Para explicarles Un poquito mejor Lo que son los VIP de Patreon Y lo tenemos que hacer Con una melodía A nombre de Mr. Timekeeper Así que Vamos a tirarle Para el show Si tú quieres exclusividad Vembe el VIP No tengas piedad Esto es fácil No hay disclaimer Una tal corillo De yo soy un gamer Get your game on Get your game on No pierdas tiempo Y únete al Patreon Serás un acceso Límite de dicha Ve con nosotros Y se parte de la visión Get your game on Get your game on No pierdas tiempo Y únete al Patreon Nuestra emoción No se puede expresar Así que siéntate Para los amantes De los videojuegos Cultura popular Y tecnología Que nos acompañan Y quieren complementar Su trabajo O clases Con un buen contenido Este programa Y muchos otros Lo grabamos en vivo A través de Patreon A las 9 de la mañana Para luego terminar De producirlo Y lanzarlo Para el deleite del mundo A las 12 del mediodía No esperemos más Hablando Gaming Comienza Ahora Bueno vamos a darle corillo Xbox está en su mejor momento Dice Teofil Spencer Ok Esto tiene que ver Con una entrevista Que le hizo a IGN Obviamente Conmemorando Lo que son Los 20 años De Xbox Y entonces pues salió A relucir un poquito Más de información De diferentes temas Ellos han Estado extremadamente activos Pero para hacerlo correctamente Le voy a agradecer Que el No señor no El individuo El machiche El sobreviviente El sobreviviente Y pues entonces Nos lea la noticia Para entonces Después analizarla Y hablar sobre ella Primero hablaron de muchas cosas El podcast Está bien interesante Pues entrar aquí Celebrando los 20 años Estuvieron allí Con un par de fans De Xbox Estaba Destin Que fue quien El mimer oficial Del Game Pass Durante el pasado Fin de semana En Twitter Que estaban vacilando Con que Microsoft Eso no les pagas Pero compra Por 999 Un mes de Xbox Game Pass Estuvieron todos juntos Y estuvo bien especial Porque usualmente Son los fanáticos de Xbox Los que son un poquito Más difícil O más alcoroso Con el propio Xbox Y estuvo bien buena entrevista Y estos son cuatro puntos Más principales De lo que hablaron Que yo sé que hemos estado Tocando aquí En Hablando Gaming Y yo sé que les va a gustar A todos ustedes Y que obviamente Va a generar un poquito Más de acción Y análisis Y todo eso Así que vamos repito Con los cuatro puntos Y luego hablamos Sobre análisis Y hablamos un poquito Sobre nuestra opinión A respecto Número uno Phil Spencer Habrá sobre Xbox Este dice que Dijo que Xbox Jamás había estado En una mejor posición En la industria Diciendo que Él no mide el éxito De la consola O del Xbox Por el número de ventas De estas consolas Ni tampoco Por las puntuaciones Que le den a sus videojuegos Sino como los jugadores Interactúan con la marca Como compran Como se suscriben Pero sobre todas las cosas Cuanto juegan En la plataforma Y dice lo siguiente Y cito Honestamente No puedo recordar Un momento En el que hayamos estado En una mejor oposición Que ahora Con las capacidades Que tenemos hoy En el estudio El lugar En que se encuentra Nuestro hardware Y nuestros servicios Que continúan creciendo Spencer también confirmó Mi análisis Que llevo yo mencionando Por los pasados años Confirmando que Gracias al lanzamiento Del Xbox One Le sirvió a Microsoft Definir su camino Diciendo Y cito Fue un momento fundamental Para el equipo Que nos definía Pregunta Que queríamos Mientras avanzábamos Para todos Fue un año desafiante Había mucho más Por aprender Y como sabemos Phil Spencer Entró Luego del desastre De Don Matri Con el lanzamiento Del Xbox One Especialmente cuando Don Matri dijo Ah no quieres suscribirte Del Xbox One Quédate con el Xbox 360 Rip Xbox One Pero luego Entró Phil Spencer Y hemos visto obviamente Como Microsoft Y Xbox Han cambiado la ruta Del éxito Para la consola Para el bien Luego Phil Spencer Más adelante Habló sobre Xbox Game Pass De todo lo que dijo Quiero resaltar esto Dijo Lo siguiente Incito Dijo Primero que nada La meta de Game Pass Siempre ha sido Hacer más accesibles Los videojuegos Para la gente No convertir A todos en suscriptores Queríamos hacer una opción Más en nuestra plataforma Y estoy orgulloso Del trabajo Que hizo el equipo Sobre la compra De estudios También aprovechó Y tocó un poco El tema De la compra de estudios Afirmando que Comprar estudios Algo bueno Dijo Lo cito No significa Que todos los equipos Tengan que terminar Vendiendo su estudio Pero creo Que es una parte Natural y saludable De nuestra industria Que ciertos equipos Inicien un estudio Muchos de ellos Fracasarán Sabemos que la mayoría De las pequeñas empresas Fracasan Ya sean de videojuego O de cualquier otra cosa Pero aquellos que lo logran Y en una especie De viaje lleno de riesgos Para ellos Para llegar a un punto De crear valor real Siempre felicitará Cuando los equipos Lleguen al punto En el que darse cuenta De ese valor A través De una compra De que los compren O simplemente El éxito independiente Masivo Si ese es el camiso Que desean tomar Sbox Obviamente no son Los únicos Comprando estudios Expandieron O expandiendo Su portafolio First party Hace unos días Playstation Anunció Que compraron A Housemark Y posiblemente Se filtró Que estarán Comprando también A Blue Point Y EA Que era una asociación También con Codemasters Y obviamente PSbox es más grande De todos Que tiró la casa O la ventana Comprando los estudios De Bethesda Así segurando La grande exclusiva Como en el caso De Starfield Que exclusiva De ecosistema Y en el último punto Spenso nos habló De Halo Infinite Phil Dijo que Habrá Halo Para rato Y que no define El éxito O el fracaso De Halo A las manos De Halo Infinite O sea Como le vaya Halo Infinite Dijo lo siguiente Dijo Halo Estará aquí Dentro de 10 años Infinite Es el eje De si sobrevive Tanto tiempo Preguntaba Y dijo Absolutamente No El juego Tiene una base De fans Tan rabiosa Y una historia Y tradición Tal Que es solo Una IP Que estará Con nosotros No la damos Por sentado Pero definitivamente Creo Creo en mi esencia Que eso es Cierto Continuando diciendo Que quiere que el equipo Se enfoque en hacer Un Halo Que los fanáticos Estén orgullosos De jugarlo Diciendo Y cito Creo que habrá Millones de personas Que jugarán este videojuego Y lo amarán Estoy seguro De que habrá Personas que verán Oportunidades Para que hagamos más Y eso es simplemente La naturaleza De estar en el negocio De entretenimiento Y lo aceptamos Ese es el tipo De contrato A los que hemos inscrito Y nos encanta Hacer parte de eso Y obviamente Aunque hubo críticas Por el juego De Halo Influen La mayoría De los fans De Halo Les gustó Lo que vieron Inundaron los foros De Halo En diferentes plataformas Con comentarios positivos De los que vieron Y la dirección Que están tomando Si tienen un pequeño resumen De lo que estuvo Siguiendo con Tío Phil Durante la entrevista De Jen Así que abro foro Que ustedes piensan Cuatro puntos Les gusta ¿Están de acuerdo De que Xbox Está en su mejor punto En estos momentos? Bueno No sé si Si me dejan empezar a mí Yo entiendo Ya empezaste Zumba Ya 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 Yo empecé Ya empecé No yo estoy de acuerdo Que el Xbox Está en su mejor momento Este preciso momento Es lo mejor Que ha tenido Xbox Ha hecho Ha tomado Las mejores decisiones Comenzando desde Allá por enero Cuando comenzaron Escucharon a la fanaticada Y dijeron Pues sabes que Vamos a entrarle Entonces al asunto De que los juegos Free to play No utilicen Membresía Ese fue el primer paso Luego Te mencionan Y no estoy tocando El Game Pass aún Luego te mencionan Que Halo Va a ser un free to play Ve por donde Va este camino Cuando salió La Xbox Series X Y Series S En la caja Te ponían La figura de Master Chief Esa es la figura Perdominante Se supone que Halo Hubiera salido En el lanzamiento Algo que lamentablemente No ocurrió Pero yo comencé a ver Yo comencé a ver Esta estrategia Si es que es así Que está ocurriendo Muy positiva En la cual En estas próximas navidades Que es la temporada pico Donde se vende La gente está buscando Para regalar en navidades Pueden utilizar Lo mismo que hace Nintendo Cuando hacía con el 3DS Que te ponían Mario Kart 7 Preinstalado en la consola En este caso Era un juego Que se vendía Pero ahora Yo te vendo la consola Xbox Series X Series S Vienes Te tengo aquí Halo Infinite Un multiplayer Completamente free to play Ah Y no necesitas Comprarme la membresía Porque es free to play O sea Te estamos Te estamos dando Un servicio completo Yo gasto Por mi consola Y no necesito nada más O sea Que La competencia Está haciendo Para tratar de competir Con eso Y aún Y repito Aún no he tocado Ni el Game Pass Ni los exclusivos Que vienen por ahí Que van también Para el Game Pass Tía uno Mira Yo encuentro Este momento Para el Xbox Excelente Encuentro que Si alguien me pregunta Xavier ¿Qué consola Tú me recomiendas Para estas navidades? Que yo no puedo evitar Decir primero Como consumidor Como persona Que está entrando En el videojuego Si es que aún No has entrado Como persona Que quieres experimentar Cosas nuevas El Xbox Es lo mejor Para todo el mundo Donde comenzar Es el Xbox Es la mejor consola En este momento Económicamente En cuestión de juegos También Porque el Xbox Ya está Tomando fuerza En cuestión de exclusivos No todos han salido Vienen por ahí Pero eso no le quita Que la consola Más atractiva En este momento Hoy por hoy Es el Xbox Series X Y Series S No todos a la vez No todos a la vez Si no Cuando Ellos han estado En punto bajo Así que Estén en el tercer lugar Cualquier cosa Que hagan atractivo Va a ser Va a ser bueno Pero Yo siento Que hemos hablado De esto anteriormente Ellos se encuentran En su mejor momento El momentum Ha aumentado En los pasados En los pasados Años En las pasadas semanas El Las decisiones Que han tomado Han sido bastante beneficiosas Para la industria Del gaming Y hemos visto A través de las redes sociales Como la Este La narrativa Las conversaciones Han cambiado A favor de Xbox Convertido En una de las consolas Más atractivas A nivel mundial Siendo Este En ejemplo En Japón El S Se está convirtiendo En una consola De videojuegos De alta demanda ¿Quién pensaría Que es Algo sumamente raro Y aunque La falta De Playstation 5 No le quita De que están Aprovechando Eso Yo diría Que Están comenzando Y yo siento Como que Este principio O quizás Toda esta generación Va a ser como Un impulso De marketing Porque Han cambiado La industria Con el Game Pass Todo lo que están Haciendo ahora Con los juegos Que van a salir Vamos a tener Un juego Exclusivo Todos los Quarters Si no me equivoco First Party Lo que si todavía Yo digo Es como que Falta Todavía les falta Ese nivel God of War Ese nivel De Last of Us Ese nivel Ese nivel Todavía les falta Y por todo lo que Presentaron Este último E3 Estuvo bien chévere Pero no Todavía no Con un juego El servicio El servicio Es algo que te Vuela la cabeza Una vez que tú Lo pruebas Pero con un juego Que yo diga Como que Oh my god Ese edge Todavía Lo tiene Lo tiene Playstation Al final del día Lo importante Son La calidad De los juegos Y por eso Es que Playstation Está delante Si puedo decir Que Están en su Mejor momento Claro Y como Como dijo Este Manu Que Esta gente Es el lugar Me entiende Todo lo que tú Haga Está Está excelente Pero todavía falta Hay un edge Que le falta todavía Que es la calidad Está en tercer lugar En ventas de consola Vamos a aclarar Porque no necesariamente Está en tercer lugar En hacer dinero Vamos a eso Claro Si te pones Si te pones a pensar Y en percepción Del público Y en percepción Del público No está el número Uno tampoco O sea En percepción Del público Playstation Está número uno Después le va Nintendo Y entonces Xbox En algún momento Llegará Pero Pero para los efectos Nada que ver Exacto Es cierto Pero al final Del día Lo importante Es que estés Moviendo Moviendo la consola Moviendo ese producto Porque ahí es donde La gente va a comprar Ahí es donde la gente Va a comprar El DLC Al final del día Él dijo No, no lo medimos Con la venta de consola Cute That's cute But Hay que moverla ¿Me entiendes? Hay que subir Los rankings Sí o sí Al final del día Como les digo Muchachos En cuestión de Éxito financiero Comparado a lo que fue El 3-6 No lo veo todavía Como en el mejor momento Pero en cuestión De otros motivos Los puedo ver Como si están En su mejor momento En varios años Por ejemplo Yo siento que estamos Como en el Comienzo De lo que se le debe Conocer El renacimiento Del Xbox Asumiendo que todo De ahora en adelante Pues salga Todo perfecto Por lo menos De mi parte Cualquier odio Que ya yo tenía Por la compañía Por lo que hizo Don Matrix Que literalmente Fue imperdonable Pues por lo menos De mi parte Ya se ha ido Y he empezado a ver Las cosas buenas Que he empezado a hacer Durante los últimos Como 3 o 4 años Y hacia donde Se quiere moverse En el futuro Veramen Se ve El cambio Del cielo A la tierra Ahora En cuestión De lo que Él dijo De Halo No estoy En nada De favor Sabes Este juego Es Duer Dye Para la serie Me perdonas Tío Phil Te queremos Pero ese juego Es Duer Dye Ahí You don't lie to yourself Mario Una pregunta ¿Qué fue lo que hizo Don Matrix Que es imperdonable Cuando le dijo A los consumidores Que Si tú no tienes Internet Pues no compres El Xbox One Ya tenemos un producto Para ti Se llama El Xbox 360 Literalmente Literalmente Eso fue Una normalidad Les faltó el respeto A sus consumidores Decirle pues Te jodiste No vas a poder usar Nuestro nada Por solo Si si Eso estuvo nasty De parte de él Ok Vamos a Vamos a Desmenuzar esto Por parte Y me gustaría Empezar Ya que lo tocaron Con lo de Con lo de Halo Me encantó la idea No la había visto así Que dijo Mr. Timekeeper De lo de La preinstalación Del juego En la consola No lo había visto De esa manera Pero una de las cosas Bien cool Que tiene el Playstation 5 Cuando tú lo estás instalando Es el hecho De que tiene Ya Astro Bot Incluido Y de repente Cuando tú terminaste Toda tu instalación Inmediatamente Comenzaste a A jugar ¿Verdad? So Eso está súper cool Si de repente Hacen una Instalación similar Una vez ya lancé El multijugador Donde te va llevando A través de la experiencia Quizás del Tutorial Mientras terminas Hacer los updates ¿Verdad? Porque los va a necesitar Un juego Que es multiplayer Tiene una consola Para que ahí Cuando llegue Va a tener un update Pero Pero a la hora La verdad Que te vayan llevando A través de eso Y que tengas un juego Instalado Hace sentido Me llama la atención Estoy igual De acuerdo Es lo que Mario It's a doer For Halo ¿Me entiendes? O sea Tú Cuando sacas Un videojuego Como este Y estás alcanzando Una nueva generación De personas Tú tienes el break De impactarlos O no O sea Hasta cierto punto Tú puedes llegar Aprovechándote De la De la fanaticada ¿Me entiendes? Era como Básicamente Lo que estábamos Hablando ayer De Metro Y de la misma forma O sea Tienes la oportunidad De por primera vez Presentar un producto A una gente Que nunca lo ha probado Nunca lo ha jugado Lo está viendo Por primera vez Este es el producto Que tú le quieres presentar Las impresiones Que se puedan tener Sobre ese producto Van a hacer Que ellos decidan Comprar o adquirir O seguir participando Del producto Moving forward So Halo Infinite Es ultra importante Que cuando salga Salga con el pie derecho Y salga a funcionar Entonces Eso es lo que tiene que ver Con Halo En el caso Del mejor momento Mario Te escucho con lo de 360 Pero bro Además de que Fue un momento bueno En cuanto a ventas Y distribución de consolas Fue un momento fatal En cuanto a la construcción De la consola Porque teníamos El Red Ring of Death So Eso va a cancelar Una con la otra En estos momentos Yo no puedo decir Que hay algo Que nuble Lo bien que está trabajando Xbox En estos momentos ¿Ok? O sea No hay nada Que lo pueda Nublar Entonces tú me dices Bueno O sea Y los juegos Que supuestamente Iban a estar lanzando Tienes que mirar La larga ¿Me entiendes? Las decisiones Que se tomaron Hace qué sé yo Cuántos años atrás Estamos empezando A ver los resultados Ahora Tú no puedes pensar Que todo es para hoy O sea Ninguna compañía Que hace una adquisición Que sobrepasa Los mil millones De dólares Está pensando En mañana ¿Me entiendes? Está pensando En los próximos años Por eso La adquisición De CeniMax Era tan importante O fue tan importante ¿Qué más? La compra De los estudios A mí Lo que más Me gustó De ese detalle Fue como Lo expresó Bicep Yo no estoy Comprando Un estudio Porque Porque si Queremos Más estudios Es que se lo Ganan O sea No vean No lo vean Como la mala Velo como una Como un halago Más que cualquier otra cosa Muchos estudios salen Muchos estudios existen Son pocos Los que logran Llegar a un nivel Donde son considerados Por estas publicadoras Al nivel de decir Contra Nosotros somos Una mejor compañía Si adquirimos Este estudio Y este equipo Equipo creativo Con estas propiedades Intelectuales ¿Me sigue? ¿Y eso ha sucedido? Claro Claro Eso literalmente Es lo que está pasando Ahora mismo Con Killer Instinct Tío Phil habló De Killer Instinct Hace unos cuantos días Atrás Porque todo el mundo Quiere un nuevo Killer Instinct Pero hey Yo estoy con Con Phil Spencer El problema De Killer Instinct No es que no lo quieran hacer Es que no tienen El desarrollador Correcto En el momento disponible Para poder hacer el juego Porque el juego fue Un masterpiece Tan brutal Que para tu poder Seguirle a lo que hicieron Necesitas un desarrollador Que sepa que está haciendo Claro Y tienes que parquear La propiedad Y no te queda de otra En cuanto a Game Pass Siento que Es como The sexy thing Right now Tú sabes Y el hecho De que te están diciendo Estás tratando De empujarle Ustedes mismos Están tratando De empujarle A Game Pass A todo el mundo Él mismo está consciente Que Game Pass No es para todo el mundo Tú sabes Hay ciertos perfiles De personas Que por su situación económica Por su situación de tiempo Por su gusto Game Pass No les es atractivo Por ende No Yo no puedo medir esto Tampoco De Cómo se dice De cuántos Game Pass O cuántas suscripciones tengo O sea Yo tengo Yo tengo que coger El conglomerado Yo tengo que coger Y esta es la parte Que a mí me gustaría Como Enfatizar Y es El ecosistema Es Cómo tú puedes disfrutar De un servicio O sea Y yo creo que Una de las cosas Que siempre hacemos Y nos empañamos Nosotros mismos Es cuando estamos Mirando a Playstation Estamos mirando a Xbox Estamos mirando a Nintendo Y siempre vemos los logos Pero piense por un momento En el ecosistema Tuyo En tu casa ¿Qué tú haces? O sea ¿Dónde tú estás? ¿En qué momento? Tú estás preguntando Quizás hubieses dicho Esto es un buen momento Para jugar ¿Me sigue? Xcloud No es el momento Perfecto Hoy Y vas a decir Es que está buggy Está laggy Está esto Ellos lo tienen en beta Con ese propósito ¿Por qué? Porque ellos saben Que no es hoy La infraestructura En el internet No es hoy Pero tú empiezas A impulsarlo Por eso es que No te lo están vendiendo Como un servicio aparte Te lo están vendiendo Como parte De Xbox Game Pass Ultimate Xbox Game Pass Ultimate Sin Xcloud Es un servicio En la madre Xcloud es como Los sprinkles Tú sabes Para dar un toquecito Y un saborcito adicional Pero no No es lo que hace Que Xbox Game Pass Ultimate Sea una cosa espectacular ¿Me entiendes? Y disculpa Hanboy Quería mencionar algo Rapidito Para la persona Que Game Pass Quizás en este momento No es atractiva Tendría que ser una persona Que prácticamente Juegue una vez al mes Porque el Xbox Actualmente Si tú comparas Los precios Si yo compro Una consola Y digamos Que yo quiero jugar Estos juegos Multiplayers No voy a mencionar El nombre En este momento Yo tengo que pagar La membresía ¿Cuánto vale al mes Una membresía $9.99 Tengo entendido ¿Cuánto vale el Ultimate? $14.99 O sea Por $5 dólares más Estoy teniendo acceso A un servicio amplio Ah Que yo no lo voy a usar Claro que lo vas a utilizar Así comencé yo Yo pago Yo pago $15 Yo pago $15 Para tenerlo todo Quizás no lo use Poco a poco fui bajando Bajé Doom Eternal Yo no lo compré Bajé este Bajé lo otro Y hoy por hoy Se convirtió en un servicio Que si yo voy a pagar Por la membresía de Xbox No yo pago el Ultimate Porque hasta en computadora Estoy jugando ¿Entiendes? Es como que al final del día Cuando salió Outriders De Square Enix Yo lo iba a comprar Yo quería el juego Y tan pronto yo vi Que venía para el Game Pass Oye pues déjame probarlo Por ahí primero Porque va a estar gratuito Nunca lo pagué Me ahorré El precio que iba a costar $60 Y aún lo tengo instalado Aún lo puedo seguir disfrutando Y no lo encuentro No lo encuentro Si para una persona No es atractivo Pues tampoco está jugando PlayStation No es como que me vas a decir Que PlayStation está Si quitamos al Xbox De la existencia Que no existe el Xbox Que no existe su fase Pues se podría decir Que el PlayStation está Bastante bien Aunque tiene sus cosas malas Porque si está algo mejor No empeora La competencia Pero tampoco es Que hundas Algo que para Es pro consumidor Porque al final del día El jugador Que compra Lo más importante Para él Es el mismo Yo tengo que buscar Mi economía Yo voy a comprar Siempre lo que es más barato Yo voy a adquirir Siempre lo que es mejor Para mí No mejor Para la compañía Si yo puedo Adquirir este juego Por 0.00 dinero Porque tengo el Game Pass O pagar 59.99 en PlayStation Yo voy a ir Por el 0.00 Porque voy a disfrutar De la misma manera No es todo el mundo Y el ejemplo mejor Esto es el PlayStation 3 Vendía más caro Y la gente lo compraba Para ver Call of Duty Sin pensar que el Xbox 360 Era más económico Y tenía la exclusividad Con Call of Duty En cuanto a los DLC So Haría sentido ¿Verdad? Y en el macro Hace sentido Que el consumidor Siempre busca lo más económico Pero no es real O sea, la gente Sigue comprando el iPhone Cuando el Samsung Es mil veces mejor Así que al final del día La gente va buscando marca Y quiero hablar Algo rapidito De Game Pass Game Pass El éxito de Game Pass Es porque es cultural Y quiero rápido Traerla Era el primer Xbox Xbox se introdujo Lo que era Xbox Live Gold Ya Xbox Comenzó a crear una cultura De suscripción En su base De seguidores Eso estamos hablando Desde que el Xbox original Ya tú te estás diciendo A las personas Si quieres jugar en línea Y quieres jugar Tu video de juego favorito En línea Tienes que pagarnos No era el mejor negocio Yo creo que nadie Estamos aquí todos de acuerdo Que eso no es el mejor negocio Tienes que pagar por online Pero sin embargo Xbox lleva sembrando Esa cultura De suscripción Suscripción Llegó al Xbox 360 Suscríbete 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 Y cuando lanza el Game Pass Para los que somos jugadores Base de Xbox Era Es algo tan normal Hacer el brinco Y tan Y tan ¿Cómo se llama? Natural Tan natural Porque ya venimos Con la cultura Que Xbox lleva Sembrándonos Por los pasados 20 años En el caso de Playstation Jugadores que quizás No han estado en esta cultura No entienden El Game Pass Y por más bonito que suene Por más económico que sea Por más que tú digas No lo ven Porque culturalmente No están ahí Playstation A pesar de cuando introdujo El Playstation Plus En el Playstation 4 Seguía Sin cobrarte el Free to Play Si usted no juega Free to Play No tienes que realmente Comprarle el Playstation Plus Por lo tanto Los números de Playstation Plus Sockean Son bien bajitos Ahora mismo tengo la data Pero yo sé que están por lejos De los 30 mil millones De usuarios O sea Playstation tiene un montón De consolas vendidas Sin embargo Una gran minoría De sus jugadores Pagan por el Playstation Plus Por más que te tienes Juegos gratis Por más que estén ahí Constantemente Y es la razón principal ¿Verdad? Dentro de mi opinión En análisis Por la cual el Playstation No le ha ido muy bien O sea El Playstation nunca Ha sembrado la cultura De suscripción Ha sembrado la cultura De otra forma Es de venderte el videojuego Playstation prefiere Que tú gastes 400 dólares 500 dólares Al año Comprándole 5 videojuegos Exclusivos a ellos Que tú gastes 200 dólares En un pass Que eso que cuesta Game Pass al año 180 dólares Gente Tú sabes Pero es la cultura Y eso Xbox Se lo ha dicho muy bien Por eso el Game Pass Ha tomado tracción Yo lo había mencionado Anteriormente Game Pass para mí No es la versión final De las ofertas Al momento Tú sabes Esto tiene mucho espacio Para crecer Veo obviamente Xbox Son los líderes Al momento En la oferta Estándole duro Están invirtiendo En lo que es este ecosistema O este nuevo método De negocio Pero creo que esta no es la versión final Y creo que Sony Podría muy bien Podría muy bien Traerle esa versión final A una versión más adelantada Al sistema Pero Andando claro Muy bien Podría ser el propio Xbox Quien más adelante Según comienza a progresar Y aumentar lo que son las suscripciones Nos traiga lo que va a ser Del próximo nivel Toda la industria Ha tenido un cambio Particular La música Tuve un cambio particular Las películas Tuve un cambio particular Todo ha ido de particular Gracias al internet Todo lo hemos movido De elementos físicos A elementos digitales Los videojuegos Son los que más Poquitos más se han tardado Y Xbox Está dominando Al momento En lo que son Las ventas digitales Ok Y en lo que Y por lo tanto Game Pass Tiene mucho que ver por ahí En cuanto a rapidito En cuanto a lo de Halo Estoy de acuerdo con los muchachos Quizás Halo Infinite Tenga mucho que ver Yo creo que Halo Infinite Va a ser un palote No me cabe duda Nada más como los free to play El multijugador Tú vas a expandir A que una gran mayoría Sobre 160 millones De jugadores Que están en Xbox One Que están en Xbox Series X Que están en PC Que están en todo El ecosistema posible Van a tener oportunidad De jugar No solamente eso Por ahí viene Windows 11 Windows 11 va a estar instalado En todas las PC Habida por haber En el nivel mundo Y Game Pass Tiene un rol principal Ahí Y no solamente Game Pass El ecosistema de videojuegos De Xbox Va a tener un rol principal Y posiblemente Halo El free to play Se pueda convertir fácil Es uno de los videojuegos Más jugados a nivel mundial Fácil Convirtiendo en unos chubres Más populares Tiene la oportunidad Que lo haga Vamos a ver si el juego Está lo suficiente duro Para que eso suceda En cuanto La ahorita que menciona Sash Lo de las consolas El número de consolas Importante Bueno yo entiendo Y lo llevo hablando Por los pasados meses Y ustedes que me siguen Han escuchado esto 15 mil veces Xbox está trabajando En un ecosistema Xbox está trabajando En que tú te suscribas A un método de negocios Que ello funciona En la entrevista Phil Spencer hablaba Que lo importante Para ello ahora mismo Es cuánto tú estás jugando Y eso es clave Porque si tú estás Estás pegado Jugando El chance Porcentaje El chance Estadísticamente De que tú gastes Dinero en la plataforma Aumenta Significativamente Con cada hora que pasa Tú jugando a la plataforma Ok Y estos son números Que no solamente Aplica para gaming Pero aplica para música Aplica para películas Por lo que sea La pelea que estamos viendo Las redes sociales Los algoritmos Que continúan cambiando Porque cada minuto Que tú te quedes Pegado en una plataforma Más chance tiene De invertir en ella Y es el nuevo negocio De Xbox Será el nuevo negocio Para todas las plataformas Posiblemente Al momento Sabemos que PlayStation No lo necesita Sabemos que Nintendo No lo necesita Pero Xbox Está realmente dominando Completamente Lo que es esto Y esto está empezando O sea Cuando digamos dominando Esto no es que ellos Están haciendo Solo líderes del mundo Están dominando Este pequeño mercado Que está creciendo Y que está creciendo A pasos acelerados Y que ya tiene Los números De casi 30 millones Ya de suscriptores Números no oficiales Que ya están suscritos A Game Pass Gracias al éxito Del E3 De hace dos semanas O sea que estamos En dos semanas Xbox logró la meta Que tiene establecida Y posiblemente Ha sobrepasado La tiene establecida Antes de comenzar agosto Y eso es una meta Eso es algo Extremadamente grande Para la industria O sea Lo hizo Netflix Lo hizo Spotify Lo hizo Antes de Spotify Como se llama Net Something Que fue los primeros En mover lo que era La música De elementos discos Decidí a elementos digitales Eso es De gran buen camino Man Estoy de acuerdo con Phil Xbox está en su pick Y le está yendo K Déjame leer un momentito Lo que los muchachos Están escribiendo En el chat De los VIP De Patreon Quiero empezar Con 23 Que dice A Phil A Phil le preguntaron ¿Cuál ha sido El mejor año En estos 20 años? Y él dijo Este año No sé sobre eso En el 2007 El line-up De lanzamientos De Xbox Estaba súper poderoso Sí, pero él dijo Más o menos Sí, pero él dijo Porque no quiere Mirar para atrás Básicamente es eso O sea Él dice este año Porque este es el año En que estamos Este es el año Donde tengo O sea Con el que puedo bregar Ya lo que pasó Pasó O sea No era más No era por hacer El statement De que este Como se dice Es el mejor año Que así es como Lo tenemos que tomar Dentro de todo Y nuestro análisis Es sobre los 20 años Pero el de él Era en que este es El mejor año Porque es el año En que estamos Y es el año En que se están probando Todas estas nuevas cosas Orlando Vargas dice La cosa con Game Pass Es que aunque no te gusten La mayoría de juegos En el servicio Con que juegues Un videojuego al mes Que de otra forma Hubieses comprado Ya se amortiza La membresía Con los 60 dólares Que pagaría Uno por un juego Como Forza Horizon 5 Puedes pagar Cuatro meses De Game Pass Y jugarlo por ahí Jugarlo ahí Por el mismo precio Más se tiene Todo lo demás Juegos por el lado Es más Con lo que pagan Muchos por algunos Skins de Fortnite Se paga todo un mes De Game Pass Tienes razón Pero la cultura Es la calorita La cultura No, no hay cultura Especialmente en Puerto Rico En Puerto Rico La cultura De tener suscripciones Es de ahora O sea A la mayoría de las personas Siempre habemos Los First Adopters O sea Los Early Adopters Que somos nosotros Que trabajamos en la industria Que yo llevo consumiendo Netflix Hace 10 años atrás ¿Me entiendes? Pero eso es algo Relativamente nuevo Y es algo cultural Tanto del país Como del producto Si el producto No te lo he ofrecido anteriormente No tienen la cultura O la tradición De voy a gastar Una mensualidad Como Xbox Lleva haciendo por mucho tiempo Sobre esto Es algo que va a tomar Mucho tiempo Y está atribuyendo a esto Gracias a Disney Plus A Netflix Todas estas diferentes Otras que tienen a ver Con videojuegos Están ayudando A querer la mentalidad De que Bueno, si quiero consumir El detenimiento Tengo que pagar una mensualidad Y eso va a ayudar A que cosas como Game Pass Continúen Su crecimiento Yo tengo un comento Algo más que agregar Será que Como que estoy sintiendo Que ya nos estamos separando De la competencia Entre el uno y el otro Y entre Siento como que Los dos ya Ya existen Dentro de sus propias burbujas Porque yo miro ahora mismo Y digo Yo tengo una razón Por la cual tener un Playstation 5 Tengo buenas razones Para tener un Playstation 5 Tengo buenas razones Para tener un Xbox Ya no La generación pasada Honestamente Sabes Había muchas más razones Por la cual tener un Playstation 4 Por encima del Xbox Pero se siente como que Ok There's a Como la leveling field Playing field Entre los dos Y ya no se siente como que Uno tiene que pasarle al otro Sino que se siente que Cada cual Está pendiente De Cada cual está pendiente De lo suyo El problema con eso Y quiero compartirlo Y que ustedes lo analicen también Pero el problema con que yo veo con eso Es que en el negocio Cuando tus cosas son iguales Y se separan Y crean su propia burbujas Realmente no están haciendo eso Están dividiendo A cual de los dos va a ser El que realmente va A crecer Y eso pasó por ejemplo Cuando Netflix comenzó a hacer lo de ellos Y a venderte los CDs a las casas Y los bosses no las veían Dijo No, no, no La experiencia está toda bien Que la gente venga a comprar Y tenga la experiencia De comprar en la tienda Y rentar sus películas Y Netflix No papi Yo te voy a llevar las películas A tu casa Esto es todo Antes de streaming Tú vas a llevar las películas A tu casa Y los dos En un momento parecía Lo que tú estabas diciendo Que cada uno estaba existiendo En su mercado Cada uno estaba sobreviviendo En su lado suyo De repente hubo la burbuja Y explotó Y Bloxbust hizo Porque ya la gente comenzó A darle gustito A recibir las películas En sus casas Y que después hizo Netflix Eso no fue la versión final Netflix empezó a ofrecer Este de streaming Y finalmente Rip Bloxbust Que intentó Hacer Y de atrás Querer subir Y no pudo No pudo No pudo Y volvemos PlayStation lleva Trabajando ya Porque ha sido años Con Microsoft Para desarrollar Lo que va a hacer Su oferta O sea que Que en este caso Bloxbust No hizo eso con Netflix Los boxtes dijo No, no Yo Voy a quedar así Se pastigue todo No, no PlayStation dijo Espérate Este es el futuro No estoy listo para ello Ahora mismo No tengo el billete Ahora mismo para eso Pero voy a trabajar Con los que son los titanes En el momento Que es Microsoft Para desarrollar Mi propia tecnología Y desarrollar Lo que yo quiero hacer Con hacer mi oferta En este mercado ¿Qué será? No sé Pero yo creo que Sony puede dar una buena Tiene la oportunidad De dar una buena sorpresa Y convertirse realmente En el nuevo mercado Que yo creo que esté En el futuro Manos Ok, Corillo Ahora les toca a ustedes Quiero que comenten Ya escuchamos a los VIP de Patreon Nos escucharon a nosotros Pero ahora que ustedes están Que escucharon todos los ángulos Mi pregunta viene siendo O sea, cuán real Regresamos al tema Xbox Xbox está en su mejor momento Te lo pregunto a ti O sea, ya seas usuario De Playstation Que esa sea tu consola principal Ya sea de Nintendo Switch PC, lo que sea Danos tu opinión Y escribe en los comentarios Nos encanta saber Lo que ustedes piensan Y de igual forma Si es la primera vez Que te conectas con nosotros A través de Youtube Te invito a que te suscribas A nuestro canal Prendas la campanita Para que cada vez Que nosotros generamos Algún tipo de contenido Tú te enteres Y seas parte de la conversación Si estás en Facebook Lo mismo Le das un follow A YoSoyUnGamer Prendes la campanita Y de igual forma Te invitamos a que pases Por Patreon.com Slash YoSoyUnGamer Ahí vas a encontrar Los diferentes tiers Que nos apoyan a nosotros Para seguir continuando Haciendo un contenido Espectacular Y de esa manera Cerramos este segmento Bueno mi gente Vamos con el próximo tema Machiche lleva babiándose Con el deseo Como se dice Pero quiero comenzar Con un breaking news Que para los efectos De cuando estamos grabando esto Que son las 9 y 44 de la mañana Acaba de surgir en las redes Y es que básicamente Playstation acaba de adquirir Otro estudio Que se llama Nixie Software Ok Y quizás este estudio No lo reconocemos Porque es un estudio De soporte Esto significa Que piensa Que en el pasado Ellos han tenido La oportunidad De trabajar con Eidos Montreal Con IO Interactive Crystal Dynamics Para trabajar en videojuegos O darle ayuda En videojuegos Como Duke's X Human Revolution Hitman Absolution Tomb Raider Thief Rise of the Tomb Raider Y etcétera Así que Playstation acaba de añadir Un grupo de soporte Para sus estudios En general Y eso acaba de suceder Y eso acaba de suceder Mientras estamos aquí Preparándonos Para este segmento Pero ahora vamos Con lo que hay Playstation De la gente Se le cayó Se le cayó Si está todo el mundo Pendiente de saber Quiénes son Sí porque no se reconoce Porque no tienen títulos De ellos Sino que son support Anyways Vamos allá Playstation no juega para el equipo Con los indies Ya que le están cobrando Sobre 25 mil dólares Por la visibilidad Y aparente Alegadamente Venden peor En la plataforma De Playstation Que en cualquier otra So Para hablar con propiedad Machiche Te voy a agradecer Que nos leas la noticia Y nos de los datos Mira Las cosas no le van bien Al equipo azul Esto luego de que Un desarrollador independiente Obviamente La noticia Que voy a estar hablando De este celular específico Pero esto es un tema Que llevan pasando Por las pasadas semanas Y ya habían hablado De este tema O parte de este tema Cuando se reveló En los emails De la batalla Contra Epic Versus Apple Y los shady Y los greedy Que se había convertido Sony Pero obviamente Esto es otro capítulo nuevo Dentro de esa controversia Y continúo leyendo Dice Las cosas no le van bien Al equipo azul Esto luego de que Un desarrollador independiente Conocido como De los videojuegos indies Tomara Twitter Para compartir Su frustración Con la plataforma X Ok No mencionó directamente A la plataforma Pero Kotaku Ha verificado De manera independiente Que De quien se trata Y se trata De Sony y Playstation No solamente Kotaku Muchos medios Ya han mencionado también Que se trata sobre Playstation Y lo difícil Que se le hacen A los pequeños desarrolladores Publicar Crear descuentos Promocionarse Y hasta Hacer preguntas Esto no es nada nuevo Nuevamente Sony con su buleadora Iron Garner De Neon Doctrine Reveló muchos secretos Y no tan secretos De lo que ha pasado Como dije Como cosas que se han filtrado Ya los emails A demanda de Epic Games Y Apple En especial Yo que estaba diciendo Que Sony es super buleadora Y lo demuestro nuevamente Con lo que Garner dice Según Garner Playstation tiene una lista De exigencias Loops Y hasta tener que lidiar Con un account manager Un manejador de cuenta Que el propio Sony No te dice Cómo puedes conseguir Pero que es requerido Para poder trabajar Con ellos Muchas de estas cosas Cambian Si estás dispuesto A pagar Al menos Un mínimo De 25 mil dólares Para tener Algún tipo de promoción Y algún tipo de ventaja En la plataforma Y según Kotaku Ha verificado La cifra Y esta cifra Puede subir Hasta 200 mil dólares Si tú deseas Realmente tener Algún tipo de relación Positiva con Sony Por diferentes cosas Y si Garner dice Si a Playstation No le gusta tu juego Tu videojuego No hay fanfarria No hay características No hay amor Afirma Garner ¿Verdad? Garner después de afirmar Que para llamar la atención Es necesario saltar A través del aro O sea Es un dicho en inglés Jump through the hoop Al sugerir que los desarrolladores No tienen la capacidad De administrar sus videojuegos Continúa detallando Cómo la presencia De un videojuego Se basa En la propia evaluación Del producto Por parte de Sony ¿Cómo se hace esa evaluación? Pregunta Garner No se sabe Ellos no comparten Esa información Ni comparten el valor Que le atribuyen A su videojuego O sea que tú Cuando tú publicas algo Está a completamente Merced de Sony Y de cómo yo Hace las cosas Y no le dan Ningún tipo de herramienta A estos developers Poder publicar En la plataforma Que obviamente Es para generar ingresos Garner dice Que para lanzar Un videojuego En la tienda Tienes que pasar Por un chequeo De tres generaciones Que es increíblemente Difícil Luego crear un trailer Específico Para la plataforma Escribir en el blog De ellos Esto es algo Que le exigen A los developers Hacer este tipo de cosas Luego enviar Múltiples formas De redes sociales Y aún Contando con Manejo de cuentas Las cosas son Bien complicadas Para estos pequeños estudios Y aún lanzando El videojuego Si logra finalmente Lanzar el videojuego Para poder brindar Descuentos Para hacer Obviamente atractivo El videojuego En la plataforma Requiere permiso De Sony Y es bien limitado Para evitar Este doble cabeza Sony pues tiene Una solución fácil Dice paga Me 25 mil dólares Mínimo Y obviamente No podemos olvidarnos Que luego que Que le paga eso también Pues se va a quedar Con el 30% De las ventas Del videojuego Kotaku menciona Que ha confirmado Esta versión Con dos diferentes fuentes Que confirma Que sí Que es totalmente cierto Lo que está Accediendo Garner Continuó sobre los descuentos Menciona que en cualquier Otra plataforma Unir los descuentos En uno Es súper fácil Mencionando a Steam Con otras plataformas Hay que recordar Que Garner tiene videojuego En Xbox Steam y Playstation Así que asumimos Que está hablando Entre Steam y Xbox Es bastante sencillo Juntar los descuentos Y hacer los descuentos Mientras que en Playstation Es complicado Limitado Y casi imposible Ya que es por invitación Solamente Garner dice Que otros desarrolladores Más populares Han tenido la misma experiencia Diciendo que Aún si tu videojuego Le va bien En el lanzamiento Y en otras plataformas Desconocen Cómo poder recibir Una invitación Si tener que pagar Para simplemente descontarle O tener un descuento Al videojuego Añadiendo que Para la próxima vez Que no entiendas Como un videojuego No baja de precio En el Playstation Mientras que otras Plataformas Si se debe A que Sony No quiere Por eso Es monopolio Que hemos hablado Anteriormente De que ellos No quieren Que sus videojuegos Digitales Estén en otras Plataformas Son exclusivos De su plataforma Para mantener Lo que es el precio Que yo le dé la gana Poner el videojuego Finaliza diciendo Que no tiene idea De cómo ser exitoso En el Playstation Como desarrollador indie Y Sony No quiere compartir La información Dice que aún siendo exitoso Ellos como quieren Encontrar una manera De evitarlo Palabra verdad Extremadamente fuerte Esto no tiene nada que ver Si tu consola favorita O no Estamos hablando Del backend De la parte de atrás Como compañía Como negocio Y los shady Que lleva siendo Y los buleadoras Llevo siendo insistiendo Y sigue insistiendo Son unos buleadores Y lo han demostrado Vean que eran Mala leche Nada Abra a fuego muchachos Tengo muchas cosas que decir Pero yo sé que ustedes También así que Submen A mí me gustaría Que así como Le hicieron al Giga En Humber vs Giga El Nostradamus Cuando dijo algo Hace años Y sucedió Que me lo hagan a mí Porque yo estoy seguro Que hace un pario Semanas atrás O varios meses atrás Yo estaba diciendo Mira men Hay algo que están pasando Con los indies ¿Qué es lo que está pasando Con los indies Que están llegando De uno, dos, tres años Más tarde En esta consola Cuando es la consola Más número uno En el mercado ¿Qué está pasando? Que salen Medio mundo Maddie es el real Nostradamus boy Mira men Y yo me quedo como que Porque yo notaba eso ¿Sabes? Y no estamos hablando De juego al amor Que no todo el mundo conoce Estamos hablando De juegos grandes Hello, coffee ¿Cuántos años se tardó Coffee en llegar ahí? ¿Cuánto se tardó El Untitled Goose Game En llegar al Playstation Que creo que fue La última plataforma Que salió? Yo me quedo como que Están saliendo Varios juegos ahí Reconocidos Y como que No los veo Que salen El mismo día Que lanzan En todas las otras consolas Y eso era algo Que yo me quedé como que ¿Por qué será eso? Y hoy Que vengo Y veo este tema Yo me quedo Pues es el Porque Porque nos quieren Imprimirlo A nuestros pobres Desarrolladores independientes Que en la mayoría De los casos No tienen ni El dinero Para poder pagar Esas cosas Que ellos están pidiendo En verdad Que Esto es una falta De respeto No solamente Para los desarrolladores Sino para los fanáticos Que quieren jugar Estos juegos Yo Fíjate Yo tengo como que Un pequeño pushback Acerca de eso Porque Aunque sí Creo que Como he dicho Siempre La economía Es diferente ¿Me entiendes? Lo que está haciendo Microsoft No solamente con los clientes Pero también con los desarrolladores Que están haciendo Los negocios Que están haciendo Para traerlos al Game Pass Es lo que está sucediendo Con la economía Dejando dicho eso Es bien importante También Porque lo que yo veo Que está haciendo Sony Es poniendo ciertos estándares Y yo creo que es bien importante También mantener Estándares Y cuando tú Cuando tú tienes Esos gates Es un poco más difícil Llegar allá Es por Por ciertas razones ¿Me entiendes? Para que no cualquiera Publique Ya pum pam Y ahí está el juego ¿Me entiendes? Esos son estándares Y me imagino que Hay tantas ¿Cómo se dice? Hay tanta demanda Hay tanta gente Que probablemente Quiere publicar ahí Que cuando tú subes Un poquito más Los estándares Pues ok Lo que vamos a sacar De aquí Va a ser lo mejor De lo mejor Y mira como cogieron A Cyberpunk Y lo sacaron Del Playstation Store ¿Me entiendes? Lo sacaron Y lo pusieron En estos días Yo creo que Odo Pero es que el estándar Se va Como te dice Págame 25 mil Y ya El estándar no te aplica Es serio Eso a mí no me gusta Claro Claro No, no, no Por eso Porque yo creo No creo que esa La manera correcta Pero si hay que entender Que Si hay que entender Que hay un montón De gente Hay un montón De estudios pequeños ¿Me entiendes? Y manejar a todos Esos estudios No creo que sea Algo tan sencillo ¿Me entiendes? Publicarlo No creo que sea Algo tan sencillo El que pongan El price point De 25 mil Hasta 200 mil Yo imagino que Esto tiene que estar Involucrado por Cierto tipo de mercadeo Por publicarlo en la página O tenerlo front page O algo así Claro Esa es la excusa Es como Facebook Facebook dice Va a tener mejor algoritmo Si paga en ads Si paga ¿Ya? Ajá No estás pagando Por mejor algoritmo Estás pagando Por mejor ads Pero por consecuencia Te ayuda A tener mejor algoritmo Aunque como dije Todo lo que estamos viendo Es super pro consumidor Del lado de Microsoft No tan pro consumidor Del lado de Sony Pero al final del día Los resultados de Sony Pues son de excelencia Pero no para los indies Al final del día No para los indies Lamentablemente No están vendiendo bien Los indies Literalmente Sony ahora mismo Tiene un PHD En How to be a scumbag Oh wow Yo estoy seguro Disculpame Yo estoy seguro Que Mache Tiene mucho que decir Pero la pregunta La pregunta que yo me hago Ante esto Es que llueve Y no escampa Para PlayStation Y como una noticia negativa Otra porque hace una semana Estaba hablando Como el crossplay Para PlayStation Esto era imposible Está difícil Hay que pagar Se le cobra a alguno No se le cobra a otro No llega para el título De Borderlands Es donde prácticamente Explotó ahora Y ahora ocurre Con los indies Como tanta noticia negativa Podría afectar A largo plazo La marca de PlayStation Esa es la pregunta Que yo me estoy haciendo En este momento Se lo dejo a Mache Que sé que tiene un montón De cosas que tiene que decir Yo me quedo con este arrogante Agregando algo Ellos pueden tomar la decisión De no lanzar En el PlayStation Ellos pueden tomar su tiempo Y desarrollar su audiencia Porque simplemente Pueden como que Evitar Que el juego A pesar de que sea un fracaso Tenga que Perder bastante dinero Porque la verdad que Es una cantidad Absurda De videojuegos Y aun así Legend of the White Tiger Está disponible En el En el PlayStation Store Que si usted no ha visto Ese trailer Loco Es uno de los peores Videojuegos Ese es el que El que había robado Ashes de otro juego Manuel Que fue ese El que estaba pensando Literalmente No, no Es de un tigre Es de PlayStation 4 Pero es bien Shopey Para ese PlayStation 1 Para ese PlayStation 1 Claro Pero no quita No quita Que porque sea Un mediocre developer Tú me entiendes Hay unos juegos Que son cuestionables Y el empieza Esa sustituida Así mismo Y semana Yo no A mí no me importa Quemar mi bridge Quero ver mi puente Cuando realmente Es imposible Cruzar ese puente ¿Me entiendes? Y volvemos No quita No quita Que lo que está diciendo O sea Mario Acaba decir Un juego más grande Como él Al tener un problema En llegar a PlayStation Por todos los hubs Y todas las mierdas De Ford Todo hace sentido Ahora mismo Agregando más A lo que Para que entiendan Un poco más Mi punto de vista Es que yo Como vendedor Yo vendo Diferentes plataformas Y Amazon Es la plataforma Más caliente De todas Pero Amazon Tiene los fees Más altos Amazon para entrar Tienes que tener Una compañía registrada No es como Ibe Que tú puedes Cualquiera puede vender Tienes que pagar Una mensualidad ¿Me entiendes? Los fees son los más altos Pero yo pongo algo Amazon Y se va así ¿Me entiendes? Pero tengo que ser Bien selectivo ¿Pero qué yo hago? ¿Qué yo hago Como pequeño A compañía? O digamos Que soy un estudio ¿Qué yo estoy haciendo ahora? Ok, pues tú sabes Que voy a desarrollar Mi plataforma Y voy a buscar Mis propios clientes ¿Me entiendes? Y entonces voy a crear Un nombre Esa es mi alternativa Pero volviendo Yo lo puedo comparar Muy bien Como PlayStation ¿Sabes? Ellos tienen Demasiada ¿Sabes? Una cantidad Exorbitante De consolas en la calle Siguen estando Súper calientes Y la gente Los sigue buscando Más que Xbox So Ellos van a querer Subir esos estándares De quiénes van a estar En el store Y a quién van a mercadear A qué juego Van a poner allá afuera El lado greedy Es el lado El lado greedy Es el lado Donde uno dirás Tú sabes Donde las cosas No son atractivas Y no se ven bien Al público Y como dijo Timekeeper Como que Hasta qué punto Sony va a seguir Aguantando cosas negativas Claro En que sea En que tenga Le voy a añadirle Un faca de esto Muchachos Este El fanbase De PlayStation Ahora mismo No son la gente Como yo Son El público general Y público general No le importa nada De esto Wow Que eso venga Mario Estoy Que se me acaba De caer la quijada En estos momentos Acabo de quedarme Oh my god Déjame añadir algo Porque en verdad Yo sé Que el que va A rantear aquí Es machiche Pero Mira Hay dos cosas ¿Verdad? Estamos hablando De PlayStation Pero algo Que pasó En el segmento Que estábamos Antes de esto Es el reconocimiento De Phil Spencer Que El desarrollo De un indie De llegar al punto Donde es considerado Para comprarse Es Es Bien fuerte ¿Ok? Y yo Y yo creo que Una de las cosas Que pecamos Es que le damos valor A las marcas En el sentido De cuando Debemos Verlo un poquito Blanco y negro Ya lo que voy PlayStation Es una compañía grande Cool Pero a la hora De la verdad Tienen departamento Tienen personas Asignadas para proyectos Entonces Tú Cuando tú Estás hablando En ventas Cuando tú Estás hablando De inversión De tiempo Del return Of investment Tú tienes que tomar En consideración Las probabilidades De que X o Y estudio Con más experiencia Con más bagaje Con más esto Con más lo otro Sea tu prioridad Los indies You have to grind You have to grind Eso es parte de Yo llevo bregando Con estudios indies En Puerto Rico Y fuera de Puerto Rico Por los pasados Once años Yo sé El grind Yo he visto Lo que tienen que hacer Para subsistir Económicamente Porque todo el mundo Jura Que los chavos Vienen O sea Están ahí Para uno O sea Tengo un negocio Con PlayStation Me van a dar una tonga De dinero Cuando PlayStation Monta un negocio Y lo mismo Con el App Store Y todos estos problemas Que hemos visto Y hemos conocido Estas compañías Invierten En crear un modelo De negocio Primero está la visión Que es ¿Por qué va a existir El negocio? Ah Porque queremos llegar A gente Que compre videojuegos Ok ya ¿Cuál es el modelo Del negocio? Pues entonces Ahí es donde vamos Tú dices Ah Visibilidad 25 mil Pues pa Ya tú sabes En qué momento Te toca O vas a poder entrar A bregar Con PlayStation ¿Me entiendes? Es como que No que Pero por qué Me van a hacer eso Porque ellos Quieren bregar Con una gente Que ha pasado Por X o Y cosas No con cualquier Hijo de vecino Eso es O sea No es como que Ah yo quiero Yo quiero ser el más malo No pa Es que volvemos No tengo tiempo O sea Mi inversión de tiempo No puede ser En una persona Que no puede pagar 25 mil dólares Para posicionarse En la plataforma ¿Me entiendes? La manera correcta Es lo que yo quise decir Déjame Yo lo estoy explicando Perfectamente Yo sé Gracias No pero Lo que te quiero decir Es O sea Yo puedo entender La situación Pero es que Hay unos procesos Por los cuales Tienen que pasar Acuérdense Que estamos En la era De la queja Estamos en la era De ¿Y por qué a mí? No Tú sabes Y eso es Bien personal Porque el grind Pesa El grind Pesa El grind Le puede sacar A uno La vida Completa Tú sabes Porque no para Tú No es que yo quiero Llegar a este punto Yo quiero llegar a este punto Y de repente Por fin Yo creo que ahora Puedo entrar en Playstation Porque tengo un producto De calidad Tengo Dale vamos a meterle Pues déjame Déjame hablar Con la persona encargada De los indies Ellos tienen una división Para esa Ok Vamos a tocar esa puerta ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí Pues mira Aquí tienes la documentación Verifica cuál te aplica Y me vuelve y me llama 25 mil pesos Según el tuit Así no funciona eso 25 mil pesos Chicos Estoy Tú sabes Lo pusiste muy bonito Lo pusiste muy bonito Lo pusiste fácil Eso suena bien fácil Te estoy poniendo Te estoy tirando La película Loco Confunda a la gente Confunda a la gente De como De como De como Una persona Que está en el crime Se encuentra Con cada una De las situaciones Que tiene de frente ¿Me entiendes? Lo sé Porque lo llevo viviendo Desde que empezamos ¿Me entiendes? Dale Y lo más seguro Cuando lleguemos allí Nos van a recibir Y van a decir Que esto está bien brutal Si esto es si lo otro Y de repente tú llegas Invertiste en hacer Un estudio en salvaje Cuatro cosas Y miren Y tenemos este montaje Que tiene 1.3 Y cuando llegas Y ven Dicen Sí Lo que pasa es que Nosotros estamos Y tú Y te ponen otra O sea Esa Esa es la realidad ¿Me entiendes? O sea Pues ¿Cómo se dice? No estoy diciendo No estoy justificando nada Porque siento Que hay veces Que tú estar Demasiado arriba Nubla Desarrollar para los lados El impulsar para los lados ¿Me entiendes? O sea Tú tienes un chorre de gente Que viene Y te hace mejor Mira a Nintendo O sea Ahí yo se la doy a Nintendo Si alguien es agresivo Impulsando indie Es Nintendo Consistentemente Y en un tiempo Quiero que sepan Que tú Poder poner Un juego indie En Nintendo En un sistema Nintendo Había que jorobarse Tenías que casi Coger hasta un examen Eh So A la hora de la verdad O sea Yo pienso que en esa parte Playstation se quedó Un poquito atrás ¿Me entiendes? En el sentido de Vamos a exprimir A estos pequeños Hasta que ellos puedan Vivir por su cuenta ¿Me entiendes? Y Aparentemente Ya llegó el punto Donde alguien dijo You know what Eh Screw you Playstation Esto es lo que están haciendo O sea Ya me tienen alto Me cansaron Y lo vimos A principios del año Cuando habían anunciado Que iban a cerrar La tienda de Playstation 3 Vita Que Que literalmente pasó Justamente cuando Un desarrollador Había comprado Un 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 Ok Mario Ok Mario Yo tengo serios problemas Yo tengo serios problemas Con eso Manuel Si tu eres un desarrollador Te vas a pedir Un Development Kit Si tu la compañía Ya sabes que no vas a Soportar Esa de esto Tu no le dirías a ellos Mira men Nosotros no vamos a A darle soporte a esto Esto es una mala inversión Tu no crees que eso sería Pero que tu vas a hacer Desarrollando para una consola Que prácticamente Está muerta Loco Que son indie Son indie Y ven oportunidades De que saben la oportunidad Mira yo puedo desear A pegar más económicamente Y lo puedo hacer A mi el dichoso problema Con los voladores de Sony Esa mierda Osea aquí están defendiéndolo Y diciéndolo No es que ellos quieren Mantener un estándar Que estándar Negocio Cuarto Cuando se tiran los chavos Tu puedes Si ahora mismo yo quisiera Publicar una mierda Cojo un préstamo De 25 mil pesos Y publico la mierda Que me la gana Después que yo le pague A los chavitos A Sony Y estén contentos Van a publicar Mi dichoso juego Tu sabes Y ese es el problema Y esa es la queja Que estamos hablando En estos momentos Tu me entiendes No es que el estándar No es mierda Cool Tu sabes Xbox le pasó Exactamente lo mismo Ellos estaban Construían en el pig Y se tiraron A la mierda Dicho esa mierda Esta De que estoy arriba Hago lo que me da la gana Y estuvieron bien duro Que hasta el siglo Votaron a Don Matrix Y tuvieron que Mira Que era el humilde Empezar el de abajo Y que fue lo primero Que hizo Xbox Creó algo que se llama ID at Xbox Fue lo primero No quedaron nada más ID at Xbox Una plataforma Para levantar Y desarrollar Y ayudar a los pequeños Developers A que creen videojuegos Dándole soporte Dándole dinero Apoyándolo Facilitándole el proceso Que me acuerdo Que esto fue una entrevista Que hizo Phil Spencer Facilitándole el proceso De cómo tú publicas Un videojuego En Xbox Steam Steam tiene su propia Plataforma Donde cualquiera No importa tu videojuego Pase tu videojuego Por no te da la gana Puede aparecer En Steam Puede ser que te lo borren Después Pero es Es la facilidad Entiendo que El precio Son los titanes Entiendo PlayStation Le va muy bien Todo el mundo Quiere poner Con PlayStation Porque van a ser Los chavos Cool Estoy a favor De que si al final Del día Tú quieres mantener Un estándar Cool Pero a nivel Al playing field Y no se los compliques A alguien que está Empezando Que obviamente Tienen un interés En hacerlo Y Jambos Lo puso Muy bonito Si tú Al final del día Quieres poner un estándar Y no quieres permitir A todo el mundo Y quieres que Que ese personal Indy Pague un fee Para que demuestre su interés Pues facilita el proceso El chamaco está diciendo Que es que el proceso Es difícil Desde arrancando Porque antes de arrancar Y antes de pagar Esos 25 mil pesos Necesitas lograr Y conseguir Un account manager Y ese account manager Te lo va a brindar Sony Y nada más Con ese loop Nada más Con tu brincar Ese loop Es un dolor de cabeza Para pequeños Developers Y vemos nuevamente Como Playstation Como Sony Está despegado De la realidad Porque solo Están en número uno Gente Como dijo Mario Ahorita Es un público Es un público general Ya ni siquiera Son los super fans Las fanbase They don't give a fuck Ellos están super uno Están viendo consolas Super bien Y como yo siempre digo Playstation Ha hecho algo excelente Y es que tienen Una barrera De fanáticos Que aunque jueguen En B2K Y Call of Duty solamente Son extremadamente Fan de Playstation Y van a defender Lo que Playstation haya Y no importa Lo que ellos digan Dejen de ser cool Y volvemos Lo que estamos hablando hoy No afecta en nada El front end La parte del frente Lo que está afectando Es la parte de atrás Y que tan greedy Normalmente estamos viendo A Playstation Los buleadores de la industria Buleando a los pequeños Porque pueden hacerlo Porque alguien va a salir A defenderlo Alguien va a salir A justificar No es que ellos son los grandes Ellos pueden hacer Lo que tengan la gana No Ahorita Asache mencionó Que él vende en Amazon Loco Amazon Si algo tiene en Amazon Es que tiene Un Un La misma Por ti Es que tiene Asache Tiene Xbox Y los dos pueden vender Casi en el mismo Y los pasa cada rato Puedes ver un videojuego De compañía extraña Justamente abajo de Xbox O arriba de Xbox O arriba de Playstation O arriba de Nintendo Claro Como toda compañía Si tú pagas un poquito más O lo que sea Tiene programas De tu Promocionarte Lo que son los famosos Sponsors Cool $25,000 Tú entiendes Pero tú venir con esta mierda Y decir Porque tú De aquí Porque entonces Se haga fácil Tienes que pagarme $25,000 Para que se haga fácil Entonces un kit Ah Y suba hasta $200,000 Porque se llama ¿Quiere que sea más fácil todavía? Escribíme a un muchachito $200,000 Y está ahí Pero es que Machiche Es como Tú tapas El 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 plan de mercadeo De cualquier cosa Esto es como una tienda Cuando tú vas a una tienda Tú ves Tú Tú no te puedes analizar Cómo están las cosas acomodadas Pero están los end caps Que eso vale Ese posicionamiento Tiene un valor El problema Es que ese no es el problema El problema no es que Ese es el modelo de un supermercado Una tienda por departamento Pero ese Ese no es el problema El problema no es que PlayStation le quiera cobrar $25,000 A las compañías Por hacer algo Tú me entiendes Ese no es el problema El problema es que Te dice que puedes publicar algo O sea El problema es que tienes un proceso Que si tú sigues este proceso En teoría Pues El final Es que tu juego Va a publicarse En la tienda de PlayStation El problema es que Te complican tanto El proceso Para llegar a ese final end Porque ellos quieren Que tú cojas La otra ruta Que es la de Tú me entiendes Págame más O págame Entonces Eso se te convierte fácil El proceso Y vuelve Más atractivo La otra ruta Claro Estoy hablando Dejándome llevar a hablar De lo que dijo Garner Y lo que confirmó Kotaku Si al final del día Lo que estos dos dijeron Es falso Pues tengo que meterme Todo lo que dije De igual manera Porque obviamente Va a ser información Algo falso Pero si me dejo llevar Que eso es cierto Y que Kotaku Confirmó Es cierto Y tú me estás diciendo Que existe una ruta Para que los juegos Indie se publiquen Pero esa ruta Está tan y tan Complicada Que no vale la pena Seguirla Que es mejor Pagar Para lograrlo hacer Pues mira Déjate de fantasía Mejor dirme a mí De saque Mira si tú quieres Publicar un juego Mío Indie Aquí te va a costar 25 mil dólares Ese es el precio Estándar Ese es el precio Porque quiero mantener Un nivel Y quiero mantener Una forma De yo de esto No venga a decir Porque eso es El más legado Problema de Playstation Así acepta Crossplay Y después nos enteramos Que claro que aceptaron Crossplay Porque encontraron La manera De sacarle Chavos Como negocio Yo no los curpo Para nada Yo hubiese hecho Es exactamente Lo mismo que Playstation Como negocio Papi yo hubiese hecho Lo mismo loco Pero el problema Es que yo aquí No puedo estar hablando Como negocio Tengo que hablar Como consumidor Y tengo que ponerme También la gorra De otras personas Y decir hermano Que si yo hago Como negocio Algo así Yo voy a estar afectando El resto de personas Y al final Si I'm a shitty dude Hey a mí no me importa ¿Me entiendes? A ver que se joda Todo el mundo Pero al final del día Cuando tú estás viendo Que la competencia Está haciendo cosas Bien Y cosas Pro consumidor Y estás viendo De repente A esta compañía Que es este shitty Tú tienes que escaler ¿Tú me entiendes? Cuando Xbox Se tiró la mierda Aquella Que quiere subir El precio Todo el mundo Incluyéndome Todos salimos A las redes sociales A decir ¿Qué carajo Le pasa a esta gente? ¿Tú me entiendes? No nos quedamos callados Como negocio Para Xbox Hacía totalmente sentido Ellos quieren mover Gente para Game Pass Quieren subir los precios Como negocio Es el negocio Yo lo hubiese hecho Pero al final del día Tienes que pensar Pam La gente se reveló Oh mala mía Mala mía gente Pam ¿Dónde es culpa? ¿Por qué? Porque la gente Tiene que encontrar Sus manos Y estoy cansado De que nosotros Como consumidores Que nos quedamos callados Porque ese es Playstation Y como No hace algo mal Descolerado Descolerado ¿Cuál es el miedo? ¿Tú me entiendes? Caramba Algo que sí Que dijiste Que Amazon Si algo tienes El de Playing Field Déjame explicarte Exactamente El problema Que yo estaba hablando De Amazon Es que Microsoft Puede vender un juego Yo lo puedo vender también Y Amazon también Pero los cargos Que yo tengo En Amazon para vender Si tú quieres vender Un videojuego específicamente Tiene uno de los cargos Más altos Sí, pero que todo El mundo que vende ahí Tiene ese mismo cargo No es como que tú eres exclusivo Tiene la comisión Tiene la comisión Más alta ¿Qué significa? Que yo tengo que buscar El juego más barato Se me hace bien La realidad es para Obviamente Amazon no quiere Que yo compita con ellos Vendiendo ¿Me entiendes? No quiere que si ellos Venden un juego a 60 Yo lo pongo a 58 Y venden el mío ¿Me entiendes? Pero los cargos De los más altos que hay Es en los juegos Claro, pero es para todo el mundo No es como que dices Mano, quiero vender en Amazon Y está esta ruta de Amazon Ah, pero está esta ruta Premium Que si yo pago este Premium fee Lo voy a hacer por encima De todo el mundo Y eso que estaba haciendo Con PlayStation Al final del día Veo el chat diciendo Por ejemplo Ah, que si no quieres PlayStation No, no Y lo dijeron aquí ahorita Ah, no quieres publicar Pues no publiques en PlayStation Cool, ¿me entiendes? Eso es una buena opción Si tú no estás de acuerdo Con PlayStation Cool El único dicho ahí es que Es que tienes una ruta Es que volvemos gente Porque ahora que no están viéndolo Pero si tienes una ruta Que dices Mano, esta es la ruta Para tú publicar juegos indie Donde estamos garantizando Que no tienes que pagar nada Esta es la ruta normal Tiene que pasar estos procesos Y una vez que cumpla estos procesos El juego todo se publica Si ese proceso que tú creaste Lo hace bien complicado Porque quieres obviamente decir Mejor paga por esto Vamos a ponerlo más sencillo Vamos a suponer que alguien aquí Necesita ir a los cupones Ahora mismo Y dice Bueno, necesito solicitar los cupones Porque mi familia me quita comida Y el gobierno te dice Mira, este es el proceso normal Tienes que ir a la oficina Sacar una cita Ver a la gente Hacer todo este proceso Pero Te tengo otra ruta Y es que busca Una persona dentro Con una pala Le va a dar 100 pesitos 200 pesos por al lado Y esa persona Te va a agilizar Todo el proceso Y va a tener los cupones mañana Dime tú Si eso no suena Messed up And shitty And fucked up Suena ¿Suena chenio a fucked up? Porque entonces de repente PlayStation no suena chenio a fucked up Pero Pero para Para Lo que pasa Es que Vuelve y te digo Para mí son modelos O sea Voy a leer algo que puso 23 Y después les voy a dar Lo que tenía en la mente Dicen Es que son modelos De negocios diferentes Porque Xbox Paga para publicar En Game Pass Pero PlayStation Pero estamos hablando De Game Pass Sí, sí Pero Dice Porque Xbox Paga para publicar En Game Pass Pero PlayStation Cobra para publicar Ok Posiciones diferentes En la industria Eso está muy bien Muy bien Eso no tiene ningún problema Ahora Cuando Cuando Yo miro esto Yo veo Voy a usar hasta este Otro ejemplo Un ejemplo de otra cosa Que no tiene que ver Nada con videojuegos Un viaje Ok Te vas a montar en un avión Tú puedes comprar Como si se El pasaje regular ¿Me entiendes? Y vas a volar Pero tú puedes comprar El business Entras primero Como te dan Más chulerías Tienes un Tienes un trato distinto Pero ¿Qué tal? ¿Qué hiciste? No, no ¿Cuál fue la primera palabra Que hiciste? La primera palabra Que hiciste Comprastes Ya compraste Comprastes El resto es Añadirle al precio Que tú compraste No es lo mismo No mezcle ahora Con una No me voy a decir Que esa es la no Porque acá es gratis Acá el camino es gratis Si lo quieres que sea Tienes que pagar Es diferente Totalmente distinto Aquí es donde voy Aquí es donde voy Mira esto Y esto es lo que quería plantear Mira esto De repente De repente Yo como empresario Digo Ok Yo tengo Este modelo de negocio Donde si esta gente Me paga Yo le voy a dar Un servicio premium Ok So De 25 mil dólares En adelante Yo doy servicio premium Así que A consecuencia De El Dinero Asegurado Que voy a tener Yo puedo poner Esta empleomanía Ok Que van a atender A estas personas Tengo una ruta normal Esta ruta no cuesta Está congestionada ¿Por qué? Porque todos los que están En esa ruta Son un gamble Es una apuesta Es que sigue apostando De que hay más gente Que están entrando Al mismo tiempo Y que tienen un empleado Para atender 100 personas Es que Eso es lo que te estaba tratando de decir Eso es lo que te estaba tratando de decir O sea Es que tú piensas Esa es la analogía De departamento De nutrición Tú vas allá Y dices Hermano Tengo esta La fila Hay 7 empleados Va a atender 100 empleados 1100 personas Que era la más fácil Habla con empleados De detrás Que por 100 pesos Te hace la cita para mañana ¿No me entiendes? No quita Que sea shady It's shady Que sea un negocio Que le funcione Que gente que esté dispuesta a pagarlo Cool Bueno Cool Hay dos cosas también aquí Que no sabemos Ni hemos considerado Primero Que incluyen esos paquetes Esos paquetes De 25 mil o 200 mil No sabemos Que exactamente se trata de eso Y dos Es que no importa Es que eso es lo que hablé Del algoritmo de Facebook Ok Y se lo aplico otra vez Por si no lo entendieron Facebook Facebook Es gratis Todo tipo de compañía Puede publicar en Facebook Facebook En ningún lado te dice En ningún lado En nadie te dice Que si tú compras un app Tu algoritmo va a mejorar No te lo dice en ningún lado Pero tan pronto Tú comienzas a invertir Chavitos en Facebook Milagrosamente Tu algoritmo mejora Y de repente Tú estás por encima Otras personas Entre más dinero Tú gastas De repente Mejor te va a la plataforma Si tú gastas mucho mucho dinero De repente te asignan Un account manager Que ahora va a manejar Tu cuenta en Facebook Y te convierte ahora En VIP Dentro de Facebook Eso tú me vas a decir a mí Que obviamente Facebook es gratis Es completamente gratis Pero si tú quieres llegar A la persona Tienes que gastar Tú me entiendes Tienes Claro Pero y tú dices Machicia descubrió hoy Que cuando paga Te va mejor Papi Estoy una tienda tarde Volvemos Es que ese es el problema Que mezclan Mezclan cosas que no son Yo entiendo el negocio Todo eso está cool Yo pago más Por JetBlue En vez de irme con Spirit Porque me gusta más JetBlue Ese negocio Yo lo entiendo Estoy de acuerdo Y que si Sony Lo quiere hacer Estoy de acuerdo con Sony Es el problema Que ustedes no entienden Yo estoy de acuerdo En el negocio de Sony Porque le hace sentido Financiero a ellos Al final del día El jefe de CEO de Sony Y el CFO Les rinden las cuentas O una mesa de directores O sea al final del día Yo entiendo su modelo de negocio Lo que no me gusta Lo que nunca me ha gustado de Sony Es el nivel de buleador Cuando es selectivo Algunas cosas Como pasó con Cyberpunk Que fue buleador Y como pasó con este Con los indies Que dice Que tengo un camino sencillo Para correr Pero el camino es tan complicado Para correr Que sales mejor Si me pagas Y te dicen Mano pero chicos No se están de esto Cuando Y volvemos Si dijeras que todo el mundo Hace lo mismo Pues te dicen Mano pues sabes que No puedo dar tanta mierda Porque todo el mundo hace lo mismo Pero cuando tiene un programa Como el Steam Y tiene un programa Como el Xbox Que son bastante sencillos De correr Pero obviamente Tienen developers Que dicen Mira pero Playstation Mano que Que estás haciendo Entonces si me dejo Llegar por lo que Ustedes dijeron ahorita No es que tiene un estándar A ver perfecto No tiene nada de malo Al contrario Si Playstation Tiene un estándar Dice pues cool Pero es que volvemos Ese no es el problema El problema es que El estándar Simplemente te aplica Siempre y cuando Tú seas un pelado Si tienes chavo El estándar no te aplica Y ese es un problema Mara mía Es un problema Si no lo ven así Tiene razón Vamos a hacer este ejemplo Imagínate Y olvidemos Olvidemos de los indies Imagínate Que Este desarrollador Que nadie conoce Se llama Rockstar Games Nadie lo conoce Está desarrollando Su Próximo juego Su próximo juego Grand Theft Auto 6 Y Va a donde Steam Le dice Mira quiero lanzar este juego Ah ok Pues mira Lo lanza así No tienes que pagarnos nada Y ya tienes acceso a estas cosas Ah mira Voy a donde Xbox Ah lo mismo Voy a donde Nintendo Te estoy tirando una versión en cloud Lo mismo Ah voy a llegar a donde Playstation Ah si tú quieres acceso a eso Tienes que pagarme 3 billones de dólares Me viene Rockstar y te dice Ah pues Yo no voy a lanzar este juego Ahora en esta consola Imagínate ustedes Que No probable están jugando Grand Theft Auto en Playstation Y le digan que Grand Theft Auto 6 No viene para esta consola Por esa cosa que está pasando Así como yo veo Ya y oleo Playstation lo hace Porque estos son los líderes Claro porque el problema Es que estamos partiendo De como ellos son los Más que venden Pues tienen el derecho De hacerlo Posiblemente Lo pueden hacer Y lo están haciendo Que lo deberían hacer Entiendo que no Se lo pateamos a Xbox Se lo hemos pateado a todo el mundo De repente porque es Playstation Tenemos que pasar a la manita Y aceptarle esas mierdas Hombre no Tú sabes que De conocer a alguien Que liquee Como es el proceso De aplicación Para los videojuegos indie Para Steam Para Nintendo Y para Xbox Nadie tiene que liquearlo Entra ahora mismo Los dos tienen programas Disponiendo una página disponible Entra ahora mismo Entra IDR Xbox You can do it yourself No es publicar algo en Steam Pero ese juego se va a perder En toda la lista Claro volvemos El problema no es El problema no es que tú digas Tú pagame 25 mil dólares Y yo te voy a dar a ti Un puche en el videojuego Eso tiene nada más Se llama promoción Todo el mundo paga por promoción Ese no es el problema O sea no mezclen cosas Porque ese es el problema Quieren mezclar Ese no es el problema El problema es cuando Ese camino Es casi obligatorio Porque de lo contrario El proceso normal No funciona No te atienden No te atienden Exacto El problema es ese Está la de ¿Cómo se llama la película? De Disney Que iba apretando así Iba bien lento Es utopia Es utopia Exacto Yo estoy de acuerdo Con Machiche Es que volvemos Al final del día O sea Yo creo que el problema Es el título Quizás del segmento Y le pudimos Le pudimos haber puesto Es Sony Una compañía ¿Sí o no? ¿Me entiendes? Tú sabes Feel in the black Pero es que Estamos de acuerdo Que hay un shady Yo creo que no existe Creo que todos aquí Estamos de acuerdo Que Playstation Lleva haciéndonos años atrás Bastante shady Desde que Legend Ryan Dime en Karen Shady Y algo que dijo Machiche Que fue bien interesante Es que Uno de los requisitos Es que Tienes que escribirme un blog Es obligatorio Y entonces Yo he visto Estos blogs De juegos indie Y yo siempre he pensado Oye mira que bien Playstation no le promocionan Juegos indie Como tú ves La realidad del asunto Es otra Es que me están obligando A yo rellenar Mi página de Playstation Porque quiero que tú Usas parte Porque quiero que So me empleado Por un blog Es como que Me cambió la visión En eso Pero cuando Cuando un videojuego Publica en el Playstation Uno dice Ah diablo Que cool Es mercadeo Pero Si no loco Sabes que Él habla de eso mismo aquí Y él le dice La gente que se cree Que porque estamos en Playstation Lo funciona Está mal Dice que eso no funciona Para nada Y que los números Pero los views Son mierdas Son mierdas Loco Lo hice El teléfono Para que lo vean Loco Él habla de todo eso Yo necesito que ustedes se metan ahí Ustedes empiezan a ver los comments Porque a mí me importa este juego de basura indie Que están promocionando a esta gente Eso lo veo yo en todos los que ellos tiran Es que a cada rato Cada vez que hablamos de un videojuego indie En alguna presentación La gente dice Ah este videojuego indie Para que son Que es una basura Mucha gente realmente no le presta atención A videojuegos indie Ya estamos Tóxicos Eso se llama Comunidades tóxicas Que regularmente La industria de videojuegos Tiene por demás O sea Como se dice No tapemos el cielo con la mano Hay muchas cosas Hay muchas cosas Hay muchas cosas que afectan El que un juego indie sea Como se dice Exitoso O no Lamentablemente pues Añadirle 25 mil dólares Por encima de todo lo que esa persona Que eso es ¿Cuántas veces hemos escuchado? Por ejemplo Y lo hemos visto Este videojuego Que solamente lo trabajó Una persona Hizo el arte Hizo el audio Hizo esto Hizo lo otro Lo han visto Que ustedes lo han visto O sea Eso ha pasado Lo hemos escuchado Imagínate que esa persona Tras que hizo todo esto De repente fue para allá Y viene y le dice Mira by the way Tienes que pagar 25 mil dólares Para que nosotros Impulsemos tu juego Se va Se va a la ley What? What? Quiero que ven algo Para cerrar Y terminar de bater a Playstation Es bueno sacarlo Esto es como un deporte Pero mira 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 que fácil Mira que fácil Mira que fácil Es con IdeaXbox Esta es la página De IdeaXbox Dice Aplicadora Te explican Cuál es el proceso Te explican Todas las cositas Los detalles Si este programa es para ti Si no es para ti Buscando soluciones ¿Sabes que Playstation No tiene una página Como esta? Ok De nada Ya Eso es todo lo que Quieras decir Felicidades ¿Ya? En Playstation Tienes que llamar O sea Tienes que llamar Te tienes que contestar El teléfono flow Tienes que hacer Un manejador de cuentas Que bueno No está nada de mal Si ese es el proceso Tuyo Si ese es tu proceso Tuyo Tú sabes Porque tú quieres asegurarte Que eso está muy bien El issue Que nada más El issue Que yo tengo Es con ese Bueno Si Si Bendito sea Dios ¿Me entiendes? No seas tan shady Tú me damosle claro A la gente Tan difícil es transparencia Y mejorar los procesos Y si alguien te llama la atención Y dice Mano Tu proceso de Inni Está un poquito complicado Tú dices Pues dale Tranquilo Que lo vamos a arreglar Gracias por traernos Esa información Déjame arreglarlo Playstation no va a ser eso Tú me entiendes Yo Que se calla Hoy Hoy es el tema de conversación No somos los únicos Que vamos a estar hablando Pero bueno Yo vamos hablando de estos meses Esto no es nuevo Esto acaba de explotar Esto acaba de explotar Y esto va a coger vuelos Mañana lo más probable Esto va a estar súper interesante Y no Al final del día Lo que uno Lo que uno quiere al final del día Es eso mano Que las compañías Todas las compañías No solamente Playstation Todas Busca una manera Porque yo sé que son negocios Hacer dinero Busca ser transparente Y esto a cada rato lo hablamos Esto es un tema Que constantemente lo hablamos La transparencia en el gaming Se ha perdido Y se reveló muchísimo La batalla de Epic Games Contra Apple Y los emails que se revelaron Y todo el shading Que especialmente Sony Demostró en esos emails Como ellos siendo Los titanes de la industria Tomar un cojón de decisiones Que afectan a otros Tú sabes Que ese es el problema de esto Y volvemos Hay que llamar la atención A fin del día Son cosas para llamar la atención Si ellos quieren hacerlo No van a hacerlo Ya ellos decidirán Y tú vas a hablar Con tu chavo Lo que te dé la gana Que volvemos Esto no debería afectar Este dinero absoluto Si tú eres fan de Playstation Al contrario Esto debe afectarnos A nosotros como Miembros de la industria O sea como consumidor Como prensa Es decir Hay compañías shady En la industria Que tienen que hacer Un check up Y decir We are being shady We have to fix ourselves No vas a decir Que son shady Pero claro Entiendo el punto Con ello Para todos aquellos Que nos están viendo En estos momentos Te tengo que hacer La pregunta Ya escuchaste Un planteamiento nuevo De lo que ha estado pasando Con Playstation Esto cambia tu percepción De alguna forma u otra Te sientes que Contramano Tú sabes Yo he apoyado Esta compañía Pero me siento Que está haciendo Una buleadora Que eso es lo que Lleva trayendo Machiche al plato Es como que Dude You're being a freaking bully Tú sabes A los más chiquitos Tú sabes Sabemos que eres la dura Pero bro No tienes que estar Strutting all the time Y sacando el pecho Esto es Volvemos Hay todo tipo de ángulos En esto Lo hemos tratado de plantear Y traerlos todos a la mesa Lo que queremos saber Es cómo tú reaccionas a esto Cómo tú lo ves O sea Te vas por el ángulo De Machiche You're a freaking bully Te vas por el ángulo Quizás mío De espérate No es que It's a business Y esto se marca De esta forma Pues hermano Lamentablemente Vas a tener que bregar Ahí como mejor pueda O sea Escríbelo ahora mismo En los comentarios Pero si es la primera vez Que te conectas con nosotros A través de YouTube Te invito a que te suscribas A nuestro canal Y prendas la campanita Cosa de que Cada vez que nosotros Sacamos algún tipo de contenido Tú te enteres Estés al día Con lo que está pasando En la industria de videojuegos Y seas parte de la conversación Lo mismo en Facebook Twitter Instagram Nosotros estamos En todas las redes sociales De playstation Esto mismo Este mismo tema Este mismo tema Rapidito Rapidito Matthew White Del estudio White Orn Games Acaba de añadir el tema Diciendo que El menos del 3% De las ventas Con las empresas Se realizan En el playstation Como indie Los juegos indie Se venden Por debajo del 10% En el playstation Haciendo dinero En Steam Y en Xbox Ahí está Y volvemos Cultura Esto también lo hemos hablando Es que ¿Cuál es el tipo de cultura Que tú promueves En la plataforma? Tú sabes En el caso Y se habló también Durante este segmento Quienes están comprando O quienes son El mayor consumidor De playstation El que está dispuesto A invertir Exacto O el que está Siempre pendiente A cuál es el próximo The Last of Us El próximo God of War El próximo Call of Duty O sea Que tiene mucho que ver Sobre esto Así que volvemos Escribanos en los comentarios Queremos saber Lo que ustedes opinan Y de esa manera Nosotros cerramos Este segmento Peace Yo les dije Yo se los dije Al principio Este show Va a estar sabroso Este show Va a estar bueno Como se dice Pero ya llegó A su fin Pero una vez al mes Para mí es importante Patear la play Caramba Llevamos pateando la play A Xbox Tantos meses corridos Y es como que ellos Le están yendo bien A patear la play De hecho una vez Cuando en vez Están bien Tú sabes Déjate de cuento Machice tiene Una libretita Con cosas de checkmark Que tiene que hacer En el mes Y le faltaba marcar La de patear a Playstation Porque ya pateamos a Nintendo Nintendo ya lo hicimos ayer Y dije Pues sabes qué Falta patear a Playstation Gracias por estar con nosotros Mr. Timekeeper Gracias por compartir Esta primera vez Con nosotros Te agradezco tu tiempo Al igual que ¿Cómo es? The Four The Four Games A Sash Es que también está con nosotros Es que también está con nosotros El corillo en general Gracias por conectarse Por ser parte De ¿Cómo se dice? De la conversación Ser parte de lo que estamos haciendo Y de la manera en que en realidad Nos pueden apoyar Es entrando a Patreon.com Slash Yo soy un gamer Ahí tenemos lo que son los VIPs Hay diferentes tiers Escoge uno de ellos Mano Y tu contribución Definitivamente nos va a ayudar Muchísimo A continuar Generando un contenido espectacular Para ustedes A diario Que es como queremos hacerlo Así que Gracias muchachos Y de esa manera Cerramos el show Nos vemos luego Peace Un saludo Un saludo